Buenas, flippies ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tengo esto bajo? ¿Tengo esto bajo? Sí, 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 lo tengo bajo Sí, 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 lo tengo bajo Sí, hola Bueno, pues eso, vamos a... Aquí estamos de nuevo con el Zephyo, primo Y vamos a seguir Llevamos por el 75% del juego Creo y... Y espero Que no nos quede mucho Ha estado bien la serie La historia molona Y todo guapo ahí A ver dónde nos quedamos Vamos a subir a coger estas cosas ¿Vale? Y porque habrá que subir Hasta aquí arriba, coger todo En fin, vamos arriba Vamos a dejar una tontería ya Vale Venga Vamos a ver qué hay O puede haber por aquí Vale Vale, ya sé qué ocurre Venga, perfecto Pues vamos a subir Al lío Vamos a guardar Y vamos a subir Perfecto Vale Y guardamos Eh, eh, eh ¿Dónde estamos? Vale Vale Pues estamos ¿Dónde antes? Vale 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 No sé qué pasa Vale Vale No sé qué pasa Sigo sin saber qué pasa ¡Vamos! Me da a mí, me da a mí ¿Qué primero? ¿Ahora qué? Perfecto Para así ahora poder cogerla Guardamos No nos va a dejar todavía Vamos a romper esto ¡Eh! Perfecto De lujo que destrujo, primo Subimos Más difícil todavía A ver, vale, seguimos ¡Aro! ¡Aro! Esto es panco mío Parcefro, chiquillo ¿Esto qué? ¿Hay algo ahí escondido? ¡Aro! Se veía a legua, ¿no? Se veía a la lenguita Que estaba ahí escondido eso, ¿no? Venga, pues nada más Nothing more Let's go ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que fallo! ¡Me cago en la puta! Y yo ¡Vale! ¡Vale! Vale Pues vamos a guardar Porque he sido aquí un pequeño noobs Y me he chocado Vale Vale, eh, eh ¿Qué más hay por aquí? ¡Eh! Vale Vale Superpoder nuevo Yeah, motherfucker Ese espíritu se le sacrificó a nivel 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 solo al aire, pero en el cielo Pim, pam Lío ¿Aprendiste? Salto cargado Para usar esta habilidad, mantén pulsado LT ¿LT? Vale Gatillo, atrás Y, ah Oh, tú guapo, ¿no? Eh Venga Estás guapo, ¿no? Vale Vale Me da a mí que aquí hay algo Me da a mí que aquí hay algo ¡Perfecto! Un punto ahí De habilidad Vamos a guardar Te voy a ir No, no no No, no 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 ¡Gracias! ¿Hola? A ver, a ver, tranquilo Cuando quiera, ¿eh? ¡Loro de bloqueado! ¡Sani salvo! ¡Perfecto! ¡Hostia! ¿Aquí qué hay? ¡Ah! Eso lo he cogido ya Vale ¡Perfecto! Vale Pues no sé si desbloquear eso Creo que sí ¡Muero! ¡Me cago en la puta! Me da coraje cuando hago el mongolo, ¿no? Muchas veces Perfecto, venga Vamos a intentar guardar aquí ¿Y yo? Puta madre La, 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 la Vale, perfecto Ya solo es subir, subir, subir A ver, ¡Si! Sí A ver A ver Todavía hay Estábamos Ah Como Y Ya sabéis me gusta indagar Fuego No me extraño que Kuro esté evitando este lugar La piedra solar aún irradia la luz Que ella teme Perfecto Podemos ir a la Cima del mundo Bien ¿Qué pasa ahí? Quería un poquito Yo voy a ver Oh no Pues ágil El bollita es ágil Yo diría que se iba a mover como un Como una bola, ¿no? ¿Pero qué va? Con las piedras soledad podremos atravesar la puerta del monte Euro Pero, sientes el temblor, el estuendo es la tierra El monte Euro está próximo a escupir fuego No hay tiempo que perder Vale, sí, he estado ahí ya La historia es ahora Volver de nuevo de loco, ¿no? Vale Vale, 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 perfecto Bueno Encuentra y restaura el Monteur Perfecto, vale, pues voy a guardar aquí Perfecto, no hay nada, pues no hay nada Bueno amigos, pues eso, vamos a dejarlo Aquí, aquí Que yo creo ya que el Monteur será casi Digamos, el final final del juego Con algún monstruo final como el búho O algo, y nada Espero que os esté gustando, espero que os esté gustando Y si os está gustando, pues decírmelo, y yo Decirme cojones, pero si veis algo Suscribiros, suscribiros, y yo Botón rojo, chignino Suscribirse Nada, flipis, saludos Señoritos Y nos vemos en el próximo capítulo